Primeramente, pues, dimos a conocer la entrega-recepción de cómo recibimos el sindicato en todos los aspectos. Mencioné en la asamblea lo que había recibido en cuestiones de bienes inmuebles. A raíz de eso, pues, se suscitaron algunas situaciones, como una entrevista hoy. Pues, obviamente, el exdirigente Francisco Gévere de Zona Frío, pues, mantiene su postura. Yo solamente, obligatoriamente, di a conocer cifras, datos, que encontré. No estoy inventando nada. Estoy deslindando al Comité Ejecutivo Estatal los expedientes para que se actúe en consecuencia. Es un tema que estatutariamente lo tiene que resolver el área jurídica y el estatal. Pero por eso lo hice en la asamblea. Jamás vamos a solapar ni permitir que se siga actuando a espalda de los trabajadores. Eso fue, lo dejé muy puntualmente. Siempre lo he criticado. Sería ilógico que ahora yo, estando al frente, me hiciera caso omiso a esa situación. El recurso que se le descuenta al trabajador tiene que ir a parar al trabajador. Y tiene que saber el trabajador nombres, fechas y montos a quién se le paga. Jamás se había dado a conocer a quién se le pagara la mutualidad, cómo, cuándo, por qué. Hay gente que me ha venido a cobrar que no supo que tenía ese derecho. Una obligación a otro de hacerlo el conocimiento. En este caso, simplemente estoy presentando expedientes incompletos. Y que quieran confundir con que haya deudos del ayuntamiento, lo digo aquí, en el primer medio, no hay ninguna deuda del ayuntamiento con el sindicato. Fueron peticiones que se hicieron de la administración pasada por cuestiones extraordinarias. Que para festejos y eso, pero no son adeudos. Yo tengo los documentos que el ayuntamiento me ha contestado, donde no hay ninguna deuda institucional que haya dejado la administración pasada con el sindicato de burocrata. Hay una fecha que será la próxima asamblea, no puede pasar de tres meses, donde se dé a conocer los resultados. Y como lo dije, no soy ni juez ni inquisidor, pero sí tiene que haber claridad. Yo creo que es algo que todos los trabajadores exigimos. Yo llegué con el apoyo de la base trabajadora, me debo a ella, lo ratifico, no tengo compromiso con nadie. Mantengo una buena relación con el ayuntamiento, con el gobierno. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.